Ahora que soy mamá, recomiendo cosas para mamás, para hijos, para bebés. Lo que yo sé lo transformo y lo comunico y lo llevo a divulgación. Hoy vamos a hablar de libros para niños. Yo no soy delincuente, yo no soy criminal, aborto seguro, queremos ya. Hola, ¿qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo episodio. ¡Pum, pum, pum! Monitas y monitos de mi corazón. Hoy estoy muy feliz y emocionada porque siempre hablo de libros para grandes, para chicas, para mujeres, adolescentes. Pero esta es la primera vez que voy a hacer un video hablando de libros para niños. Y qué mal que en YouTube no tenga las colaboraciones como las tiene en Instagram para poder juntar mi canal de Vibro con el libro y mi canal de YouTube. Pero no importa. Ustedes también sabrán que tengo un canal secundario que se llama Vibro con el libro donde hago videos sobre libros. No lo uso tanto desde hace como un año y piquito, desde que quedé embarazada. Pero ahí hay unos muy buenos videos que puedes mirar. Aquí tengo mis recomendaciones. Son poquitas pero sustanciosas. De hecho, tengo más, pero yo quiero recomendar hoy estos libros, ¿ok? Yo sabía que quería ser mamá porque desde que estaba muy pequeña guardaba mis libros infantiles diciendo Este libro quiero que lo lea mi hijo o mi hija. Imagínate el nivel. Yo soñaba con ser mamá. Ahora, ¿por qué quiero recomendarte estos libros? Porque son de una editorial que amo mucho. Es una editorial que me gusta, que le tengo una presión muy significativa, muy grande. Y se llama Luabux. Me parece que entre todas las editoriales, esta es una editorial tan bonita para los niños. Tiene tanta magia. Está hecha para y por los niños. Porque de hecho hay una escritora muy chiquita que también tiene sus libros ahí para que se echen un vistazo. Ellos con todo el amor del mundo me regalaron estos libros para mi hija Victoria. Y Victoria, por supuesto, los ama. Libros hermosos, divinos, libros bellos. Pero algo que también me gusta mucho es que aquí tienen edición español e inglés. ¿Qué qué? Y es algo que he hecho mucho y es que le leo a mi hija en los dos idiomas. Y esto es bastante agradable para los bebés porque empiezan a tener estímulos con una segunda lengua. ¡Importantísimo! Ya van viendo todas las cosas. Número uno, historias originales. Número dos, arte. Es bellísima la gráfica, la ilustración que tienen los libros. Número tres, son bilingües. Número cuatro, esta, la mejor de todas. Son interactivos. Tienen su propia aplicación para que ustedes la descarguen y puedan abrirlos y verlos. Es que en este momento tengo un celular descargado o si no, los mostraría con la aplicación. Pero voy a buscar un video para ponérselos aquí. ¡Suscríbete al canal! Entonces, más que los niños están leyendo su libro Pueden ver las imágenes en tiempo real en 3D Le vas del 2D al 3D en un santiamen Los libros para niños se hacen de esta manera Para que tú puedas pasar las hojas de una manera más fácil Como una especie de teatrino Por eso es que son tan amplios y tan grandes Para que tú puedas mostrarles a los niños así Y las letras grandes para que les puedas leer Obviamente yo siempre se lo leo hacia mi nena Y mi nena es feliz viendo los dibujos Para un niño es importante la imaginación, la creatividad Ser como perspicaces Por eso hay que hacer sonidos No leerlo de una manera neutral Hay que leerlo con emoción Y esta interactividad es la que te dan los libros de Luabux Este se llama el pájaro de los mil cantos Afirman los que han escuchado que el pájaro de los mil cantos Puede remedar a la perfección el trinar de las aves comunes como el tucán Entonces tú haces el sonido Y aparte, como les dije, está en inglés ahí mismo No los voy a leer en inglés, me voy a hacer ese oso, ¿ok? Pero también está ahí y esto es algo muy bacano Entonces tú puedes escoger Hoy te lo voy a leer todo en inglés O puedes alternar como tú quieras Y esto va a hacer que los niños empiecen a tener el estímulo El estímulo como que lo estén escuchando Claro, su lengua materna va a ser el español Pero están escuchando el inglés Ya para los dos años empiecen a apropiarlo El pájaro de los mil cantos te lleva a una travesía De un pájaro que remedaba muchos otros pájaros Entonces primero empiezan con pájaros reales Y luego son pájaros inventados Pero todos tienen como su mística y su especialidad Continuamos con momentos Miren este tan lindo Momentos nos habla de una familia que empieza a tener fotografías Fotografías de momentos Empiezan a tener, vean, foticos de todo lo que estaba pasando Y de pronto un día deciden ya no hacer fotos Sino hacer algo más interesante ¿Qué será? ¿Qué será? Y de ahí para allá empieza toda la historia Para contar historias Pueden ser reales o pueden ser inventadas Ahí se los dejo para que ustedes lo vean El papá de Chanchito trabaja mucho y tiene poco tiempo Sin embargo, reconoce cuando es momento de parar y recordar lo importante Continuamos con este Si lo ven arrugadito, es uno de los favoritos de Victoria Siete patitos en la laguna Miren, nos habla de los patitos Que se encuentran con un Bernabé Yo le digo Bernabé, pero no me acuerdo si se llama Bernabé Ah, sí, Bernabé De tanto que lo hemos leído ya me lo estaba preguntando Le gustan mucho los patos a Victoria Por eso es que es uno de los más favoritos de ella Yo le pongo a escoger los libros, ¿saben? Como que los pongo ahí y ella los va agarrando Entonces nos cuenta la historia Y es muy interesante Yo les voy a contar lo que percibo, ¿no? Porque puede que también me esté equivocando Si ustedes han leído estos libros O si tienen la oportunidad También los espero aquí en los comentarios Para que me den su opinión acerca de estos libros Que piensan si ya leyeron alguno A ver qué Como yo lo veo con los siete patitos en la laguna Es la forma en que te pueden endulzar el oído Como que te pueden engañar Y chan Te agarran y ya no te quieren soltar Las malas influencias Pero esto es como un despertar ¿Cómo puedes salvarte? ¿Cómo puedes salvarte en un mundo oscuro? En un mundo ruin La maldad siempre está rondando Porque la corrupción está ahí Puede que sea un poquito inherente Pero está en ti Si quieres seguir esos pasos O quieres tomar las cosas de manera diferente Yo lo veo así Ahora tenemos este de un gato de verdad Este Este sí es mi favorito No sé por qué a Victoria no le gusta tanto Pero este es mi favorito Igual mi bebé es muy bebé Apenas va a cumplir un año Todavía no es consciente de muchas cosas Pero lo amo Lo amo Yo lo sé Primero porque a mí me encantan los gatos Victoria también tiene sus gaticos Pero las ilustraciones me llenan un montón Y esto es lo que un niño nos dice De lo que es ser un gato de verdad A real cat Me encanta porque siempre lo leemos con esas entonaciones Como para ser un gato de verdad No tienes que ir persiguiendo a los ratoncitos No Puede ser Divino Miren aparte es el niño disfrazado de gatito Miren esto tan bonito Estas ilustraciones Victoria ama Se quedan mirando los dibujitos Los pescaditos Me encanta Me encanta Este también es interactivo Este sí los quería contar un poco Pero no lo hemos leído Porque pues No tiene tantos dibujitos Entonces Victoria Como que no se emociona mucho Pero este es Este es muy bonito De hecho también le gustó mucho El papá de mi hija Vamos a ver si aquí se alcanza A ver un poco Esta técnica Ahí más o menos alcanzo a ver Ahí se ve la técnica Este libro se llama Y si viene la guerra La existencia apacible Y hasta monótona de un pueblo Cambia de un momento a otro Debido a la guerra Los hombres se van a luchar Y desde entonces La vida es una lenta espera A través de los ojos de Laura Laura será nuestra protagonista Una niña reflexiva y disparatada Que cree en el mar En el futuro y en la paz Y añora que las cosas vuelvan a ser como antes Un relato que logra sobreponer la inocencia Al horror de la guerra Como un pasaje hacia la esperanza En un presente incierto Y por último Tenemos La pulga y el barco Pero este ya no es de Lua Books Este es un libro de editorial panamericana También me gusta mucho la editorial panamericana Y sobre todo este tipo de libros para niños Este por ejemplo es de Alecos Alecos es un mago Este es un libro de poesía También le he leído este tipo de libros a la niña Y es muy chévere porque todos los días Puedes leerle algo distinto Puedes leerle de a uno Puedes leerle de a dos Este también tiene ilustraciones muy bellas Lo saco a colación Porque también lo estoy leyendo en este momento Y los conseguí en la Feria del Libro de Bogotá De este año Entonces por eso estoy hablando de ellos Amo, re, amo Y con este libro Llegamos al final de este episodio Espero les haya gustado un montón Y por favor déjame abajo en los comentarios Otras recomendaciones para otros libros de niños Claro que sí Aquí estamos dispuestos a escucharnos Siempre Esta es una red de apoyo bella Espero te haya gustado un montón No olvides seguirme en todas mis redes sociales Suscribirte Te mando un beso Un abrazo Y chao, chavito, chao Tengan lindos y maravillosos días Bye Agárrate la palma Agárrate la palma Agárrate la palma